Muy buenas copias maestras y copias maestras, bienvenidos al canal y chicos bienvenidos de nuevo a un vídeo de Fortnite Hoy chicos hay cositas nuevas que enseñar porque hoy chicos se ha activado lo que sería el evento de la grieta, vale No sabemos si va a ser el evento final, va a haber un evento final, no se sabe realmente nada Pero chicos, justamente hoy se ha activado lo que sería esa grieta que ya os estuve comentando anteriormente Que posiblemente chicos vuelva Kevin o posiblemente sea el dios del trueno Thor que venga por ese grieta No lo sabemos muy bien pero vamos allá con el vídeo Pero antes chicos quiero avisaros de que muchísima gente no está suscrita al canal y me gustaría que todos os suscribierais y compartierais a tope Ya sabéis chicos, con solo darle al botón rojo que tenéis aquí en pantalla y a la campanita os avisará de cuando subo vídeo o estoy haciendo directo Así chicos subiremos todos juntos del canal y yo me pondré super happy, como que chicos así vamos con el vídeo Bueno chicos, pues como comenté, vale, ya sabéis que la nave aquí se veía en modo de repetición Pues chicos, como estáis viendo, se ha encontrado otra vez la nave esta, vale Pero esta vez en partida, como estaréis viendo estoy en mitad de la partida y la nave está aquí encendida O sea que próximamente algo pasará con esto de aquí, no lo sé Porque yo también estoy en la partida, vamos a ser sinceros Y esto está activado y no sabemos que va a pasar Pero bueno, más o menos como os estuve comentando Posiblemente sea el visitante este quien hizo esa grieta nada más cuando se fue O esta segunda nave que ha aparecido aquí para que se vaya la otra skin, vale Posiblemente sea que la T está pronto de irse o empiece lo que sería el evento No se sabe muy bien, pero más o menos es una teoría que tengo de que esta nave de aquí Posiblemente sea la del visitante que, bueno, el visitante que vino o el visitor ese Que no sé cómo nombrarlo, literalmente Que ha vuelto y ha creado esa grieta de ahí arriba Por eso está aquí la nave, vale Por eso La segunda teoría, las otras dos teorías que tengo Es que posiblemente Es que cuando se fue el visitante Volvió el visitor este Digamos que en una parte Kevin va a volver Como sabéis, Kevin salió de parte de grietas Y quien dice que Kevin no vaya a volver O posiblemente lo que sería Es que el dios del trono, Thor, vale Como sabéis, en la cuarta temporada Va a estar Thor como Como lo que sería el protagonista o la skin oculta de esa semana Pues chicos, digamos que posiblemente Thor sea el que venga de esa grieta No se sabe exactamente muy bien Igualmente el cómic ha salido hoy, vale Aunque no sale al completo, vale Pues más o menos chicos Y nos vamos, como os he dicho Al cómic, vale Como estaréis viendo Tiene una de dos, vale Antes ponía una de diez Al parecer Solo han sacado una parte Y la continuación Ha habido un bug muy grande con este cómic De que solo se haya visto Una de diez Porque me he vuelto a salir Y ahora sale una de dos Pero no sé por qué ahora mismo sale Solo dos Pero salía una de diez Como que posiblemente Este cómic tenga más de uno Y como nos estáis viendo, vale En el cómic Ya de por sí Se ve en la grieta O sea Thor se metí Thor como Galactus, vale Se ha metido en Se han metido en esa grieta Y es posiblemente Que digo que la teoría De que Thor venga a nuestro Salga por esa grieta Es la que os estoy diciendo Que posiblemente Sea él O posiblemente sea Kevin No se sabe exactamente Quién va a salir de estos Y tal Tenemos poca información Ahora mismo de momento Como que chicos Espero que os haya gustado mucho el vídeo Recordad que tenemos Hoy a las seis El torneo Como estáis viendo Tengo ya Diez mil cuatrocientos Noventa pavos He estado ahorrando Un montón Para que chicos Vayáis vosotros A elegir lo que queráis ¿Vale? Recuerdo que el primer premio Es el pase de batalla De la cuarta temporada Y el segundo premio Como tercero Es el segundo Una skin Podéis elegir Como por ejemplo Esta A los que tengo agregados A los que no os tengo agregados Chicos Tendréis que esperar Tres días Y podéis elegir Una de las skins Mientras estantes Quedéis Cuando salga Y al tercer Y al tercer Que quede en tercer lugar Podéis elegir Entre algún pico Una de alta O un baile Podéis elegir Una de las tres cosas No podéis elegir las tres Solo podéis elegir Una de las tres Como que chicos Al menos es un premio Oye Los tres primos Se llaman premio Lo demás chicos Tendréis Ya tendréis suerte La próxima vez Que se vuelva a hacer Otro torneo Que tranquilamente chicos Intentaré hacer más torneos Como estos Para las siguientes temporadas Y chicos Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Recordad dejar un buen like Compartir el vídeo Con vuestros amigos Y nos vemos en el siguiente vídeo Por cierto Os dejo aquí al fondo Al final El sonido De la grieta Que se escucha Ahora si Yo me voy Hasta luego gente Nos vemos a las 6 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!